Uno de los retos a la hora de componer la banda sonora de la película La Hija fue conseguir que la música emergiera de la historia, que no fuera de esas bandas sonoras que se sitúan en un plano de realidad superior al de la acción y que te van como manipulando emocionalmente, sino que más bien al contrario, el espectador de repente se encontrara escuchando una música y no fuera muy consciente de en qué momento había comenzado. Para ello lo que hicimos fue sumar a nuestros instrumentos tradicionales otros instrumentos virtuales que nosotros creamos en el ordenador, manipulando grabaciones que pertenecían a sonidos que de hecho estaban en los paisajes y en los ambientes de la película, cosas como el motor del coche, los sonidos de la casa, crujidos de puertas, los tintineos de las llaves o el sonido del arroyo. Todo esto lo manipulamos en el ordenador hasta conseguir instrumentos que nos permitían hacer ritmos y melodías con los timbres de esos sonidos que están en la película y de esa forma conseguíamos esa magia de que la música se convierte en un personaje más o en parte del paisaje y añade una capa de significado pero siempre desde dentro de la propia historia.